Vosotros no lo estáis viendo, pero aquí hay una selva. Hay una de cables. Hay una selva de cables. Es una selva moderna. Y bueno, ya está. Parece que ahora sí que vamos a empezar. Ahora parece que sí que vamos a empezar la partida. No cambian de mains, menos mal. No, no, no. Era para ver qué juegas tú, asco. Vale, yo creo que va a saltar PQ. ¿También está a probarlo? No, no, no. Sí, ya está. Lo he aprobado y he dicho. No tap jump y ya está, tap rago. Y nada, a ver, PQ contra Sibyl creo que no. Que ya han jugado especialmente mucho. Y sí que es verdad que Sibyl no le gusta, eso que te lo puedo decir, por referencia propia conmigo, no le gusta nada el matchup de Palutena. Yo creo que a nadie le gusta el matchup de Palutena, excepto las Palutenas. Algunas Palutenas en tu caso. Bueno, si llevas un Joker, un Wolf o alguna cosa de estas, siguen dando por saco, pero ya no tanto. Y bueno, ojo que parecía que Marco había pillado ya la delantera, pero está detrás ahí, mirando por el retrovisor, ¿eh? Uy, esa DI me ha dado muchísimo miedo, ¿eh? Ha hecho una DI bastante mal, he pensado que se iba a morir. Pero bueno, PQ está bastante jugando bastante 6 con Palutena, intentando tirar de ataques altos para que no le haga la vagoneta, otra vez. Ha recuperado salto por un momento solo, si ve él, pero otra vez, que ese Vaker es el escudo. El destructor de mundos, el escudo, ¿eh? Y nada, ahora tocará matar al antes posible, porque sabemos que lo que hace Palutena cuando tiene algo de ventaja es que hace estragos, estragos y estragos, ¿eh? Sí, tener la ventaja con Palutena es algo que para el rival es algo muy malo, ya que puede jugar mucho más safe tirando fights, tirando backers, que tiene una fiendata muy buena. Sí que el juego en suelo de Palutena no es tan bueno, por eso personajes como Tiddico o, por ejemplo, Inling, le dan bastantes problemas. Y otra vez, a Sibel intentando sacarle cositas, pero no ha conseguido matarle, y vuelven ahí otra vez a intentarle el neutral, y esto va a hacerle daño. ¡Ay! Ahí se ha equivocado. Ahí se ha equivocado, pero ojo, ¿eh? Hace un misclick bastante. ¡Ay, ese es ahí que casi lo va a llevar hasta el final! Y ese, más por si acaso, lo volvía por arriba. Sí, pero va a conseguir volver. Y Vaker, no. No, lo aguanta muy bien, pero a Sibel se le está atragantando bastante esta primera stock, porque ahora casi cualquier ataque de confirm, se lo podría quitar el stock, o incluso el jump en el borde, pero PQ sabe cómo funciona. Ha jugado mucho con droplet en el pasado, y sabe cómo funciona mi personaje, y otra vez en situación muy mala para Sibel. Madre mía, que ahora mismo está hacia abajo, va a ir a por él. No, era broma, no voy a partir. Ese Vaker, que cuando subas hacia arriba, yo te doy al final. Le ha leído, PQ le ha leído, porque PQ ha dicho no va a ir al borde. Por eso lo ha hecho el Vaker directamente, porque ya ha visto que no iba a ir al boke, y la primera stock que se lleva Sibel, una stock de ventaja. Ojo, es una partida bastante complicada para Sibel. Sí, sí, y bueno, a ver si voy a intentar hacer ahora mismo la remontada, a ver si se puede. Lo va a tirar hacia afuera, ese side B para ver si lo cazaba, pero no, Nair, la lavadora, empezamos. Centrifugado extremo, venga, hacia arriba, ahora mismo ya están secas sus ropas, y bueno, ojo que le ha sacado 60%, 70%, 80% casi en cierre de ojos. Va a estar en el borde, a ver qué hace esta vez. Va a volver por el borde, no va a volver. Está ahí PQ con una paciencia extrema, la paciencia es una virtud, y aquí da sus frutos, ¿eh? Sí, pero lo que más le está costando a Sibel es cuando le ponen el borde, a PQ está jugando muy bien el juego en el borde, no le está dejando salir, ahí es donde le está haciendo muchísimo daño. Sí, en plan, cada vez que sale del borde, vuelve otra vez, y la verdad es que va con bastante daño. Mira cómo es lo que te digo, en cuanto le pega el primer confirm, con Palutena a Mark, lo que está haciendo es eso, que no salga del borde e intentar hacerle todo el daño posible, y ahí es donde le está dando la victoria. Sí, y bueno, ojo que... Eso puede llegar a matar muy fuertemente. Ahí la ha aguantado, echando muy buena diácea a Sibel. La ha aguantado muy bien, pero otra vez en el borde, y ahora sí, menos mal que Sibel ha recuperado un poquito de otra, pero otra vez. Pero nada, volvemos abajo, volvemos abajo, así que está. Ahí está. ¡Ay, ha intentado ahí, pero no, eh! Menos mal que no es tan destructivo el back. Bueno, entre muchas comillas, ¿eh? Guiño, guiño, que no te puede matar de punta a punta. Aunque yo creo que ahora a 160... Vale, así. Vale, eso sí que mata. Eso sí, con lo que la bufaron. ¿Por qué bufasteis eso? Yo nunca lo entenderé. Hay que decir que se acaba un par de veces del upper, porque como el pega por debajo, la vagoneta se lleva todo el daño. Correcto. Pero no hay manera, no hay manera. Nada, aquí está MT, ¿cómo vas? Bien. Dos cero, dos cero. Dos cero, dos cero. Vale. ¡Oh! ¡Oh, no se nos viene! ¡Se nos viene! Vamos a ver al niño de casa. Uh, que ahora viene... ¡Buah! Ark, me compadezco de ti. Lo siento mucho. Pues nada, si viene el niño, ¡vamos! Pues, espera, vamos a hacer algo. ¿Vas a estar aquí toda esta partida? Bueno, pero te toca la siguiente, ¿verdad? Entonces... Vale, vale, vale. Vale, eh... ¡Ojo, ha cambiado a Morton! Ha cogido el ex-top tier de Mario Kart. Ojalá, eh. No, si ya estaba roto. Estaba retísimo para ella, no, eh. Wall of G lo está más. Yo con diferencia. Y bueno, ojo, que ha empezado llevando a P4 al verde y nada, la lavadora, la lavadora. Pim, pam, pim, pam. Ha tenido la suerte que no le ha podido acabar de confirmar todos los naves posibles, aparte de toda la mierda que puede echarte para lo tener al 5. ¡Uy, madre mía! Qué cosa que te puede dar eso criminal, eh. ¿Qué vas a hacer? Vale, ha podido volver un poquito, pero otra vez... Tiene que intentar jugar mucho más el neutral. O sea, el neutral del BQ está siendo muy bueno porque está cogiendo todas las maniabras que estamos viendo. ¡Uy! ¿Eso? Se han quedado los dos quietos. Dicen, bueno, va, te voy a dejar esta... Porque lo voy a ir mal ahora. Un respiro. Estaba en el respiro. Un respirito. Ojo, que lo agarra, lo lanza ahí y ese va a creer que no da porque ha hecho la DI muy bien ahí, la verdad. Sí, ahí es algo que le han esperado bastante a Palotena porque era demasiado gratis en el hecho de que hacías down throw y era muerte. Sí, sí. Ahora, por suerte, si haces una buena DI, ya no entra. ¡Ay! Eso habría matado. Arriba. Eso habría matado. No, no ha sido suficiente. Pesa bastante el Morton. Tendrían que pesar diferentes cada gabbroke, ¿te imaginas? Sí, hombre, ¿no? Como para lo caro. Y bueno, ese abs más que no va a matar, pero el deja en una posición hacia arriba bastante. Ahora sí que podría matarlo con ese abs más. Y esta partida parece... ¡Ay! No hay abs más que valga. Un bugger. El bugger invencible, ¿eh? O sea, porque realmente hubiera ganado a Sibel porque la hitbox es más grande, la de la bola que la del escudo, pero el escudo es invencible, hay que recordarlo, así que con eso ha conseguido llevárselo. Que parago brilla cuando lo pegas. Y 36% ya. Ahí viene una lavadora, con un bugger, se sienta por ciento. ¡Oh, Dios! Extra secado con ese fuego, es increíble. Es que te lo meten en el lavador y te lo meten en la secadora. No quiere que estés mojadito. No, no, nada, nada. No pilles un resfriado, que ahora mismo es el momento. Y ojo, que está contra la esquina. Lo va a agarrar, lo tira ahí... ¡Nada! ¡Uy! Esa ha sido muy buena de PQ, porque ya sabía que iba a intentar el bugger, así que ha intentado mixearlo y no la pilla por nada, por un momentito. Y nada, ojo que está, le está tratando bastante bien ahora. Sibel, que la ha sacado fuera, va a ir a por él. No, es mentira, no voy a por ti. Un napper que no va a matar. ¡Eh, que voy, que no vengo! Toma, te tiro un Koopalink por si acaso. Y nada, ahí ves como el bugger. Sibel se tiene que estar desesperando un poquito por quitar esa primera stop, porque está viendo que no llega nunca. ¡No mata! ¡No mata! ¡No mata! ¿Es el nuevo Bowser para Lutena? Sí. ¿Es el nuevo Bowser que no muere? A lo mejor pesa más, ¿eh? ¿A quién la ha visto? Otra vez que no lo pilla. O sea, va a intentar un grado desesperado, seguramente va a intentar alguna medida desesperada para llevar ese de PQ. Lo va a estar esperando. Y sabe que no tiene problema en hacerlo. PQ no tiene prisa, PQ va a su rollo. Mira, ahora mismo, le coge para atrás y voy, no voy. Es mentira. Y lo puede matar, ¿eh? Lo puede matar, ¿eh? Lo puede matar. No, no vale. La verdad es que da cosa. Ver cómo baja, no baja. Es que haga lo que haga da mucho miedo para Lutena. Sibel tiene mucho miedo ahora mismo, porque sabe que se puede ir en cualquier momento. ¿Ves? Está siendo muy paciente del board, no quiere salir, y PQ. Dice, no tengo prisa. O sea, para lo que tienes es que puedes cubrir casi todas las opciones. Estando quieta, ya puedes cubrir bastante. Y ahí está otro backer. ¡Va a ir a poner! ¡Va a ir a poner! ¡La muerte a muerte! ¡Oh, Dios, hasta el inframundo! Hay de buscar a Hades. Hay de buscar a Hades. Aplegárselo. Mira, ¿quieren ver cómo he matado aquí al boss? Bueno, aquí al Norto. ¿Quieren verlo? Así he ido. Mira, mira, te lo traigo ya directamente. Aquí tienes, todo tuyo. ¡Qué más!